qué tal mis cazadores amigos jr pues aquí andamos de visita en la sucursal de mexicali aquí como pueden ver carretera san luis mexicali pues aquí mira quiero presentarles la fábrica más grande de méxico de lo que viene siendo volteos y pipas de agua ahorita estamos entrando la temporada de la pipas de agua ya empieza el calorcito y pues ya empieza la demanda los pedidos las fabricaciones empiezan a incrementar y pues aquí en mexicali en el norte somos reconocidos aquí al nivel nacional saben que los que vienen aquí al norte vienen y visitan los tres las tres sucursales que es aquí mexicali san luis sonora la matriz y gas en arizona que está en frontera con san luis sonora este como pueden ver aquí tenemos pues de todos tipos de pipas de aguas tenemos unas que ya vienen armadas de agencia de eeuu de varios años modelos capacidades y tenemos lo que es arma tu pipa y arma tu volteo que viene siendo ya en la fabricación escoges tu camión escoges la capacidad el diseño de los diferentes modelos de diseños que tenemos de tanques y ya armamos al gusto del cliente entonces es muy importante ahorita los que andan buscando esos servicios de armar sus pipas y sus volteos que se comuniquen porque ya empezó la demanda y empieza la fila de los clientes para entrar sus órdenes en las fábricas entonces porque hay que pasar por el proceso de escoger su camión su estilo de de tanque que tipo de sistema de riego entonces todos esos factores pues los clientes pues a como vienen llegando los pedidos vamos llenando y vamos fabricando también muy importante muy importante amigos las bombas de concreto como puedes ver aquí las bombas de concreto a los cazadores no nos duran amigos van a ver en los siguientes días están varios bombas por llegar la mayoría ya apartados ya vienen pedidos especiales ya vienen en camino andamos cazando más oportunidades como ésta estaba disponible lo habíamos comprado de subasta lo habíamos comprado subasta pero el cliente antes de que llegara depositó por ella entonces tenemos otras que también ya compraron los clientes directo de la subasta pudieron tener ahorros de más de 30 40 mil dólares de ahorros en sus bombas entonces es muy importante que estén al tanto de lo que está saliendo porque están saliendo muy buenas oportunidades ahorita en 2019 hemos destacado estado cazando muy buenas oportunidades pero al igual también la demanda esté muy alta entonces es muy importante estar al tanto si no están en el grupo entran al link registran se les recomiendo también como pueden ya saben los cazadores de la maquinaria aquí en méxico ya abrimos el mercado en eeuu que somos los machineries hunters aquí les voy a dejar el link también que eso ya también les permite estamos ampliando nuestra red de buscadores en eeuu se están uniendo cientos de buscadores en todo eeuu entonces van a tener acceso a ustedes a los equipos que todavía no llegan con los proveedores ni a las subastas antes de pegar el mercado van a tener acceso a esa información que les permite comprar más rápido mejores equipos mejores precios es nuestro objetivo de siempre estarles trayendo todas las oportunidades primero ustedes pero también ya también el mercado se está ampliando y ya los equipos también pues está en disposición a nivel internacional pero siempre le vamos a estar dando prioridad a los cazadores primero vamos a lanzarlo a todos nuestros amigos de aquí de méxico y luego se lanza todo el mercado internacional entonces para que estén dentro de sus grupos estén mandando sus peticiones estén al tanto para poderles conseguir esos tratos que andan buscando mis amigos este y pues también sus playeras amigos se nos están agotando ya vamos a tener que mandar a hacer otra tanda porque se están yendo rápido todos los amigos cazadores nomás márcanos regístrenos a nos ver sus tallas sus domicilios para mandarles sus camisas de cazadores de la maquinaria únanse la familia y pues amigos tengan muy bonito fin de semana espero que se lo estén pasando bien y aquí primero dios vamos a estar el lunes para seguirles trayendo los mejores tratos los mejores precios de todo méxico mis amigos ya saben aquí con los cazadores amigos jr de aquí de mexicali sucursal mexicali amigos muchas gracias por estar con nosotros y ahí estamos hasta la siguiente semana hasta luego y